Hey que tal a toda la banda de multianime.com.mx, hoy lunes con toda la actitud sean bienvenidos y bienvenidas a las noticias de anime, manga, videojuegos y entretenimiento en general de hoy 14 de septiembre del 2020. ¿Listos para el grito de independencia el día de mañana? Espero que sean sus casitas. En las noticias de hoy lunes tenemos información acerca de que la plataforma anime onegai tendrá estudios de doblaje en México y Ale de Lindt, la voz de Asuna será la coordinadora. Funimation le entra a las producciones originales, Violet Evergarden de Mobi lanza nuevo avance promocional y posiblemente sea el avance final listos para su estreno. Nueva historia de la creadora de The Ancient Magus Bride, nuevo video para el anime de las chicas escaladoras, atención que hay waifus, waifu alert. El director de Banana Fish está colaborando con el estudio Bones para una producción original y se confirma la fecha de estreno para el nuevo anime del creador de Angel Beats y Charlotte, Jun Maeda. Este anime lleva por título The Day I Become a God. Además recuerda que al final leeremos los mejores comentarios de las noticias pasadas. Yo soy Alex y comenzamos. Multianime.com.mx Y bien chicos y chicas empezamos con una de las noticias que causó bastante como que interés en la comunidad ya que se ha anunciado una coproducción de Funimation con el estudio JC Staff para la película original Sing a Bit of Harmony. Y pues ya saben que las producciones originales de las plataformas de streaming como las de Netflix iniciaron con esta plataforma con sus famosos Netflix Originals. Últimamente Crunchyroll le ha estado entrando duro a esto de las producciones originales, ya sea que aporten dinero para su elaboración o que simplemente compren la licencia. Ahora Funimation se ha unido a la fiesta de producciones originales y anuncian una colaboración con el amado y odiado estudio JC Staff. Esta producción es una película de anime original, es decir, no hay manga o novela visual como trasfondo y será dirigida por Yashuhiro Yoshura. Esta película se estrenará el próximo 2021 en Japón y próximamente en Estados Unidos y Canadá. Yoshiro e Ichiro Okudi trabajaron en Code Geass, Princess Principal, Seven Day Wars y están co-escribiendo este guión. Entonces no sabemos si esta producción también, ya que ahora Funimation le está entrando fuerte a Latinoamérica con México y Brasil principalmente, vaya a estar disponible en estas regiones. Hay que estar atentos para saber si esto va a suceder o no. Por otro lado, la semana pasada se dio a conocer un nuevo avance para la tan esperada película de Violet Evergarden, la cual se estrena el próximo 18 de septiembre de este 2020. En el trailer podemos ver más escenas que no habíamos visto y si no has leído la novela ligera, perdón, sí, sí es novela ligera, no te recomiendo ver este avance porque te puedes arruinar la historia, aunque sabemos lo que estás pensando y sí, sale ese personaje que tú estás pensando. Y ya te habíamos mencionado que algunos cines selectos te iban a entregar una de las tres novelas realizadas para conmemorar el estreno de la película, obviamente en Japón. Y ahora se ha dado a conocer que en algunos otros cines te van a dar una canasta para tus palomitas y tu refresco conmemorativo de la cinta, o sea, tu combote ahí para que te atasques viendo Violet Evergarden. Y te deberían de dar pañuelitos para que te limpies esas lágrimas que vas a sacar de seguro con esta película. Como te comenté, la película se va a estrenar el 18 de septiembre en Japón y el sitio oficial de la película anunció el 6 de abril que Kioto Animation pospuso, acuérdate de esto, pospuso el estreno de la película por la cuestión del coronavirus, este fue ya el segundo retraso porque se iba a estrenar el 10 de enero del 2020 en Japón y pues ya estamos en septiembre, ¿no? Entonces pues si tienes la oportunidad de verla ya en cines japoneses, adelante vela, va a estar muy 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 bonita, es calidad, Violet Evergarden es sinónimo de calidad. Resulta que la cuenta oficial de Twitter para el manga de Kore Yamazaki The Ancient Magus Bride, Maho Tsukai no Yome, ha anunciado que la autora lanzará una nueva serie de manga para primavera o verano del próximo año. Yamazaki lanzó el manga de The Ancient Magus Bride en la revista Monthly Comic Blade de la Mag Garden en el 2013, pero después de que esta revista haya dejado de publicarse, el manga se mudó a la Monthly Comic Garden. El manga inspiró un anime de televisión que se estrenó en Japón en el 2017, Crunchy Roll transmitió la serie en japonés con subtítulos y Funimation, lo que estábamos comentando en el podcast, transmitió un doblaje en inglés para la serie. El manga también inspiró una precuela de la serie de video de anime original, o sea una OVA original video anime titulada The Ancient Magus Bride Throws Awaiting a Star en el 2017, Funimation lanzó los 12 primeros episodios con el OVA en video casero en enero del 2019 y la compañía lanzó los 12 episodios restantes en el 2019, pero pues también lo puedes ver todo esto lo puedes ver en Crunchyroll con doblaje al español latino que les quedó muy muy padre. Si no sabes de qué va The Ancient Magus Bride, te comento que en la historia original Hattori Chise solo tiene 16 años pero ha perdido mucho más que la mayoría, con ninguna familia ni esperanza parece que todas las puertas están cerradas para ella, pero un encuentro casual empezó a girar las ruedas oxidadas de su destino, en su hora más oscura un mago misterioso aparece ante Chitose ofreciéndole una oportunidad que no podía rechazar, este mago que parece más un demonio que un humano, le traerá la luz que ella buscaba desesperadamente o la ahogará en las sombras cada vez más profundas, sin duda alguna es un anime que no te puedes perder. Por otro lado, uno de los animes que más está causando curiosidad por su temática y por las waifus, es un anime de deportes llamado Iwakakeru Sporting Climbing Girls, el cual está enfocado a chicas escaladoras de montaña y ahora se ha revelado un nuevo video en el cual podemos escuchar algo de las rolas del opening y el ending que tendrán esta producción animada, pero que por razones de copyright no vamos a poner en este video porque no los tiran. Y si lo quieres ver puedes ingresar a multanime.com.mx y te aparecerá el video de este nuevo anime. Como se anunció anteriormente, Tetsuro Amino, quien trabajó en Macro 7 en Shiki, está dirigiendo el anime en los estudios Blade y Touko Machida, quien trabajó en Lucky Star, está a cargo de los guiones. Mientras que Yoshiro Watanabe, quien trabajó en The Testament of Sister New Devil, está diseñando los personajes y Tsubasaito está componiendo la música. Este anime se estrena el próximo mes de octubre. En otras noticias se ha dado a conocer en el sitio web de Noticias Mountain Web que el director de Banana Fish y Free, Hiroko Utsumi, está colaborando con el estudio Bones, My Hero Academia o Full Metal Alchemist, para un nuevo anime original. Toda la información de este nuevo proyecto será revelado en especial el próximo 20 de septiembre en Tokio, así que ya pueden estar saboreándose el hecho de que será algo bastante interesante. Les mantendremos informados en cuanto tengamos más información de este nuevo anime. Banana Fish, fíjense que es un trabajo bastante bueno, ya que tiene todos estos elementos que nos interesan a los otakus. La sinopsis de Banana Fish dice, Mientras estaba de gira en Irak, un soldado estadounidense llamado Griffin de repente se vuelve loco y dispara a varios de sus camaradas antes de que otro soldado llamado Max lo controle. Las únicas palabras que Griffin puede decir son Banana Fish, lo que enciende un misterio que permanece sin resolver años después. Ahí es cuando un hombre extraño se acerca al hermano menor de Griffin, Ash. El líder de una pandilla callejera de la ciudad de Nueva York le entregará un collar misterioso y le dice una dirección y las palabras Banana Fish antes de morir. Antes de que Ash pueda darse cuenta de lo que está pasando, está sacado de onda así como el memes de Thalia. Uno de los matones de Dino y un tirador secuestran al protegido de Ash, Skipper, y accidentalmente atrapan al asistente de fotografía japonés Eiji junto con él. Pero habiendo perdido a su hermano, no hay forma de que Ash permita que Banana Fish les quite a nadie más. Muy interesante y un anime que puedes encontrar en Prime Video. Y para finalizar las noticias del día de hoy, lunes 14 de septiembre del 2020, se confirmó que Anime Onegai, la próxima plataforma de anime legal de N-Streaming en Latinoamérica, abre estudios de doblaje en México con Ale de Lindt, quien es la voz de Asuna en su Orar Online. Como coordinadora, wow, fue todo un rollo. Y si quieres más información de todo lo que aconteció esta situación, puedes escuchar nuestro podcast que salió o va a salir el día de hoy. Pero pues te comento así brevemente algunos datos del comunicado de prensa. Pues resulta que como parte del próximo lanzamiento de su plataforma de prueba beta, el 15 de octubre, Anime Onegai refuerza su apuesta por el mercado latinoamericano y abrirá estudios de doblaje para las animaciones japonesas que traerá al continente. Además, Anime Onegai está en negociaciones con estudios de doblaje en Brasil, Perú, Paraguay y Venezuela. Dice Anime Onegai, el enfoque principal en el idioma es el español. Hemos generado un gran banco de voces de artistas de doblaje que estarán acompañándonos en nuestros nuevos estudios en el Estado de México, pronunció Ale Delint, nueva coordinadora de doblaje de Anime Onegai. Continúa diciendo, la apuesta de Anime Onegai para el doblaje al español es tan extensa que incluso se está planeando estrenar algunas series dobladas al español apenas unas horas después de su estreno mundial en japonés, el famoso Simul Dove o Simul Dove que te estaba comentando también en el podcast. Además de los estudios de doblaje, Anime Onegai también estrenó ya un set virtual en las mismas instalaciones. Ahí es la propia Ale Delint quien da vida a Niamiji, la anfitriona virtual de la multiplataforma. Japón, el mayor centro de animación y merchandising de animación del mundo. Cada año se estrenan más de 200 series de animación en aquel país, lo que convierte a ese país en el mayor productor del género en el mundo. Y pues bueno, a grandes rasgos es lo que dice este comunicado, chavos, ya saben, Anime Onegai está con todo y esperemos y le mandamos la mejor vibra del mundo a este proyecto en su próxima fase beta que ya es el 15 de octubre y en su lanzamiento normal que, si no me equivoco, es para enero. Si no, por ahí corríjanme los comentarios. Y pues bueno, pasamos a lo que sigue. Y estamos en la sección más esperada por todos los comentarios, chavos. En los comentarios de nuestro video pasado de noticias agradecemos a Yoriyogi Takumi-san, quien dijo, espero con muchas ansias todos los animes en especial Tate no Yusha, Dr. Stone, Danmachi, Violet Evergarden, si van a ser lo mejor. Mario Alberto Rodríguez Barbosa, le mandamos un afectuoso abrazo y nos dice, excelente, ya quiero ver Dr. Stone, todos queremos ver ya Dr. Stone, mi buen Mario. Y Leonardo Ortiz Ochoa nos dice, y a quien le mandamos un caluroso abrazo, dice, y espero la segunda temporada de Tate no Yusha. Sí, 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 son animes muy, muy buenos y súper esperados por toda la banda. Y pues ahora sí, gracias por tus visitas y comentarios a todos y a todas. Estas fueron las noticias más importantes, más destacadas del anime y el mundo geek del veinti... no, del catorce de septiembre del dos mil veinte. Recuerda suscribirte, dejar tus comentarios de este video para que salgan en el próximo, compartirlo, darle like o dislike si no te gustó, pero no te vayas sin hacer nada. Además puedes darle una checada a nuestro podcast en Spotify para encontrarlo, solo escribe Multianime en Spotify y te aparecerán los episodios, uno cada lunes, como el día de hoy. Yo soy Alex y estamos en contacto. Hasta luego chicos y chicas. Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+.